Nuevos enfrentamientos en Dakar entre manifestantes y la policía. Los agentes utilizaron gases lacrimógenos para intentar sofocar las protestas del lunes. Los últimos enfrentamientos tuvieron lugar frente a la Asamblea Nacional, donde los diputados debatían un controvertido proyecto de ley constitucional que prevé el aplazamiento de seis meses de las elecciones presidenciales que anunció el sábado el jefe de Estado Macky Zal, una propuesta que los manifestantes dicen que no van a aceptar. Lo que ocurre en la Asamblea Nacional es ilegal, son traidores, han traicionado al pueblo senegalés, los hemos elegido para que nos representen a nosotros, el pueblo senegalés. No creo que las decisiones que salen de la Asamblea sean aptas para el debate, no son diputados del pueblo, sino diputados del presidente. La perspectiva del aplazamiento de las elecciones desencadenó el domingo una oleada de protestas en toda la capital. Con enfrentamientos entre manifestantes y la policía, que efectuó varias detenciones. El gobierno ha restringido desde entonces el acceso a internet móvil en un intento de atemperar la disidencia. Es la primera vez desde 1963 que se posponen unas elecciones presidenciales en Senegal, un país que nunca ha vivido un golpe de Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!